Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, vamos con un perfume que me han dicho que ya está descatalogado, pero como yo digo a los perfumes descatalogados se les tiene que hacer también reseña para mantenerlos en el recuerdo, vamos con la casa de Issei Miyake que nos presenta Plead Please, aquí lo tenemos, mirad el frasco, me parece espectacular, mirad las formas que tiene completamente desiguales, parece que lo han apretado por un lado, otros y otro no, no lo sé, o sea de verdad me parece muy original, muy de Issei Miyake, bueno como os digo nos dicen que está descatalogado vale, este es un formato de 100 mililitros en eau de toilette, que es el primero que salió, después posteriormente ya nos presentaron otras cuantas versiones de este mismo perfume, bueno voy a leeros las notas y lo comentamos, es un perfume del año 2012 de la familia floral frutal, con notas de salida de pera, notas de corazón, peonía, guisante de olor e indol y notas de fondo, patchouli, cedro, absoluto de vainilla y almizcle blanco, tiene una tonalidad media suave, al principio más media, pero luego es una intensidad media suave, con una duración en torno a las 4 horas, siempre deja un poquito de rastro en la piel, pero más suave, veréis, qué perfume tan delicado y tan interesante, por supuesto es un aroma, en el que la parte frutal es muy importante, frutal de pera, pero este perfume tiene tonalidades exóticas, interesantes, aquí veo mucho esa línea de Issei Miyake, que iba un poquito a contracorriente utilizando notas especiales, no como ahora mismo que son más comerciales, tenemos notas que cuando tú lo hueles, sientes una pera acompañada de tonalidades muy ricas y especiales, guisante de olor, indol, el absoluto de vainilla, aquí no es un perfume avainillado, es como si le pusiéramos un toquecito un pelín más dulce a la pera, tiene cedro, no es un perfume amaderado, yo aquí el cedro no lo noto ni creo que sea un perfume amaderado, no es un perfume amaderado, mirad es muy difícil de escribiros el aroma del indol o el aroma del guisante de olor, si yo os digo que este perfume puede ser un aroma de pera floral exótica, veréis al primero de probarlo, al principio de probarlo, digo bueno huele bien, pero sin más, sin más, pero como lo conseguí sin cajita, lo he tenido en mi tocador estos días al lado y he estado usándolo mucho, antes de irme a la cama me ponía un poquito, cuando ya terminaba mi día haciendo los restos que tenía que hacer en el ordenador, me ponía otro poquito y de repente digo que bien huele, que bien me hace sentir, qué aroma tan delicado, tan sutil, qué bonito, no es un aroma impactante, no es un aroma intenso, no es un aroma que quizá ya primera impresión te conquiste, este es un aroma sutil que te va conquistando poco a poco, que cuando lo vas probando dices qué bonito es, será por eso por lo que lo descatalogaron, porque quizá tú vas a la perfumería, pruebas distintos perfumes y claro probablemente encuentras alguno que sea más impactante, más arrollador, a primer olfato y éste se queda sutilmente delicado atrás, pero cuando lo vas probando te das dando cuenta que este perfume tiene una magia sutil en sus aromas, pero claro si no tiene ese impacto en la gente que lo prueba por primera vez en una perfumería es posible que eso hiciera que este perfume no fuera un top en ventas y por eso en algún momento los descatalogasen, por lo cual dices o qué pena porque hubiera sido muy bonito que se hubiera descubierto un poquito más que te lo vuelvo a decir no es lo más impactante quizá y de repente lo encuentras lo pruebas y dices pues vaya no es de estos que lo podría utilizar y lo estoy utilizando de diario mira no se ve así pero mira veis de así de arriba no porque tiene la forma pero mirad que ya lo he estado utilizando y de diario tiene unas connotaciones que no es lo más impactante pero es ese aroma que dices que agradable que es llevarlo por lo cual sí que tiene su parte de magia y es muy muy rico utilizarlo qué más os digo pues nada más que si lo has probado lo has tenido has tenido ocasión de descubrir este perfume nos cuentes tu opinión porque por supuesto este es un pequeño homenaje a uno de esos perfumes que han sido descatalogados pero que desde luego es muy muy interesante espero que este vídeo te haya sido de utilidad de interés te haya entretenido un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós